Bueno, ojalá y el gran amigo mío que es tenga razón, ¿no? Pero bueno, creo que es un sentimiento que tenemos todos por nuestra manera de trabajar, por la ilusión que nos lleva esta competición, por cómo vemos a todos los atléticos, pero no se puede hacer nada con el corazón. Creo que tenemos que trabajar muchísimo para conseguirlo, que estamos en el camino correcto sin ninguna duda, porque seguimos compitiendo y estando en esas semifinales, pero con el corazón no se ganan las copas. Entonces, mañana tenemos que hacer un partido casi perfecto para estar en otra final y a partir de ahí ojalá podamos levantar a esa Champions, pero primero hay que pasar a esta eliminatoria.